Bueno chicos, vamos a avanzar con esto. Bueno, hagamos primero. Primero vamos a alargar haciendo un brownie que lo vamos a rellenar con bananitas, etcétera, etcétera, que queda espectacular. ¿Esta la tiene prevista para algo? ¿Puede usar esta o quiere que use otra? Bueno, la que yo quiero. Vamos. O esa, o esta. Bueno, vamos. Ahí está. Entonces, vamos a hacer unas bananitas para rellenar los brownies. La receta de brownie va a ser una tradicional receta de brownie. Las que son fáciles y ricas es las que hacemos hoy. Las bananitas directamente vamos a estar cortándolas. Podemos cortarlas a la mitad o en rodajitas. Simplemente, también si prefieren pueden hacer unos cubitos, ¿sí? O bananitas, mitades y ahí va. Ahí. ¿De acuerdo? Entonces, una vez que tenemos las bananitas, ahí están. Las tenemos hechas ahí. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a cortar. Ahí, también en cuatro. ¿De acuerdo? Tenemos las bananitas, fundo la manteca. La manteca se funde, forma una espuma blanca. La espuma blanca pasa a ser rápidamente una espuma marroncita clara y después se quema. Entonces, la forma de que no se queme es enfriar el producto agregando algo para cocinar. Este producto son las bananitas que vamos a sartenear, saltear ahí adentro. ¿De acuerdo? Bien. Bien. Ahí. Bananitas. Las sarteneamos un poquito. Ahí va. Una vez que las vamos sarteneando, les vamos a colocar un poquito de apenas de azúcar, si les parece a estas bananitas. Ahí va. Chinito. Vamos a ponerles. Puede ser azúcar negra o azúcar blanca o miel directamente. Ahí. Dejamos que se calienten. Cuidado. Lo único que tenemos que cuidar acá es que no se queme el azúcar. Se funde. Las bananas se cocinan muy rápidamente, así que no hay mucho tiempo para demorarse. ¿Sí? Ahí hagamos. Vamos a hacer los brownies. Ahí está. Me voy del fuego. Apoyo la botella. ¿Bananas flambeadas? Bueno. Unas bananitas, unas bochitas de helado, lo que quieras, y van perfecto. Miren, ¿eh? Bueno, esas bananas con el almíbar que queda al costado, en este caso es de rum. ¿Sí? Lo que sí me fijo, ¿ves? Como está caliente la sartén, es que se apague el fuego haciendo este movimiento. Entonces no queda más alcohol. Una vez que las tengo, saco las bananas, fueron unos minutos nada más. Si estás apurado, esta placa vos podés tenerla en el congelador, en el freezer. Entonces, como está congelada, ponés las bananas y se enfrian mucho más rápido. ¿Sí? Ahora las dejamos enfriar. Tenemos las bananas para rellenar esto que voy a hacer. Miren, esto que voy a hacer es simple y fácil. No necesito, si quisiera, ni una batidora ni nada. Yo voy a hacer los brownies. Para los brownies, ¿cómo se hace una receta simple y fácil de los brownies? Brownies. Vamos a colocar manteca, manteca, chocolate. Estoy haciendo un brownie puro chocolate. El chinito tiene que tener agua. Esto está mal. Si yo prendo el fuego, pongo el chocolate arriba y dejo que hierva el agua, voy a quemar el chocolate y le voy a quebrar el sabor o el perfume que tiene. Corro riesgos de que se queme. Ajá. Primero hiervo el agua. Cuando el agua hierve, la retiro del fuego. Apago, la retiro, dejo uno o dos minutos y después recién pongo el chocolate encima. Buen dato. ¿De acuerdo? Con la manteca. Esta es esta preparación. Bueno, esto es lo de mi brownie chino y aquello es la crema y para batir posteriormente, bueno, vamos a hacer así. Voy a colocar huevos. Esto es para mostrarles que no estaba cerrada la máquina. Ahora sí, vamos a colocar en las orejillas. Ahora estamos. Subo, empiezo a batir. Huevos. Se le puede poner, si quieren, un chorrito de vainilla. ¿Eh? Vamos a estar poniendo azúcar. Azúcar. Estamos haciendo los brownies sin ningún problema, simple y fácil. Espumamos los huevos con el azúcar. Ahí va. muy bien. Esto lo podés hacer en batidora, es muy simple, ¿eh? Sin problema. Chorrito de esencia de vainilla. Blanqueo esta mezcla. A mí, en la receta tradicional de los brownies, blanqueamos, ¿eh? Batimos durante un ratito la mezcla para que quede mejor. Bien. ¿Quieren que haga una buena mousse, mientras que se blanquean y pueda hacer los brownies, una buena mousse de dulce de leche? Sí. Bueno, es así. Yo agarro crema de leche. La crema de leche es una que tiene la mezcla, la que estoy usando hoy, que sé que sale, sale con muchas, casi todas, pero yo la que estoy utilizando hoy es una que tiene nombre de dos provincias. Sí, señor. Sí. Por ejemplo. Sí. La primera parte de dos provincias. Combinen. Ya se entendió, ya se entendió. Por sal, por ejemplo. Formosa y Salta. Por sal. Muy bien. Correcto. Va Neu. Buenos Aires, Neuquén. Bien. Juegue, juegue hasta que alguna le suene. Muy bien. ¿Eh? Este dulce de leche es el dulce de leche que usaban acá mucho, se supone que lo empezaron usando los criollos. ¿Eh? No, ¿cómo se llama? ¿Qué dice? Ah, no, sí. ¿Qué? Vinieron los ingleses. ¿Cómo? Cuando vinieron los ingleses. Cuando vinieron los ingleses, dice el chino. Bueno, es dulce de leche no repostero. Ok. Es dulce de leche el tradicional. Mirá, les digo una cosa, ¿cómo se hace la mousse de dulce de leche? La mousse de dulce de leche, crema y dulce de leche. Bien. Mezclo. Rico. Empiezo a batir y se bate como cualquier crema, pero nada más que adentro tiene dulce de leche. La cantidad de dulce de leche es igual a la crema que utilicé. Un kilo de crema, un kilo de dulce de leche. Medio kilo de crema, medio kilo de dulce de leche. Perfecto. ¿Sí? Tiene el color, lo probás, pero no tiene gusto a dulce de leche. O tiene el color, lo probás y parece como quemado. Demasiado, no copia el sabor de dulce de leche. Esta mousse lo que tiene es que es comer un dulce de leche con el sabor de dulce de leche no tan, no tan intenso. Empalago. Claro. De acuerdo, pero queda perfecto. Crema y dulce de leche. Ahora, no hace falta ponerle gelatina a no ser de que vos presentes la torta, el postre y esté fuera de la heladera durante un rato. Si la mousse de dulce de leche no tiene crema es para tenerla en la heladera, servirla en la mesa y disfrutarla. Si es para un buffet, si es en tu casa donde vas a servir el té y va a estar un rato afuera, le tenés que poner un poquito de gelatina sin sabor. En el caso de, porque si no se desarma, es como que tener la crema y demás no se mantiene y por la cantidad de dulce de leche que tiene, se cae. Si es para tener en la heladera no hay drama, no le pongas gelatina. Si le pongo gelatina, esto te quería enseñar. ¿Tengo caliente? Miren, yo agarro la gelatina sin sabor. Agarro agua. Quedate ahí, mi amor. Le pongo agua fría. Mezclo. Ya saben qué es la cantidad para hidratar la gelatina. Básicamente es una medida de gelatina cinco de agua. Cuando está, ya la dejas ahí o si la querés utilizar rápido, directamente una vez que esté hidratada se va al microondas. Treinta segundos o en un cacharrito de baño María hasta que se vuelva transparente. Mirá cómo queda. Caliente, está así. ¿Sí? Esta, ¿ves que es como arenosa? Esta es hidratada pero todavía no está caliente. Claro. Nunca la activé. Para activarla, si la pongo así, quedan grumos y no va a gelatinificar. Entonces, lo que necesito es hidratarla, calentarla que quede transparentona. En este momento es donde normalmente metés la pata. ¿Sí? Acordate porque yo a veces no estoy pensando, tampoco tengo solución, ¿eh? Si no estoy pensando lo hago mal, arruiné mi postre. La idea es así. Nunca, aunque estés en la batidora, le metas la gelatina directo. Impacta, se endurece y quedan grumos de goma, son directamente de gelatina durísimos. Entonces, bueno, acordate, vas diluyéndola, ahí ya, la vas diluyendo, ¿sí? En la crema, en la mezcla que tengas, no importa lo que sea, la vas diluyendo, así. Una vez que está diluida, ya no vas a tener problema en que se incorpore y se mezcle la gelatina sin ningún problema. Buen dato. Si va directa, la arruinaste. ¿Ok? No es que arruinaste el postre, te van a quedar pedazos duros que cuando comas, dices, ¿qué es esto que tiene acá adentro la mousse? Entonces, mousse. Ahora sí, le puedo poner la gelatina, ojo que esto es lo mismo que una crema, si yo me vuelvo loco y empiezo a batir mientras que hablo por teléfono y sigo batiendo y no miro, se corta como la crema de leche, así que en cuanto vos veas que los rastros del batidor están que tiene tenida, la agarrás, la enfriás y se endurece mucho más. ¿De acuerdo? Ahora, hoy le puse esa gelatina, la cantidad de gelatina es del 1 al 3%. Si yo tenía 500 de crema y medio kilo de dulce de leche, digamos que tenemos un kilo. Para un kilo puedo poner 10 gramos de gelatina sin sabor hasta 30. 30 queda dura como una roca, con 10 no se siente que tiene gelatina. Bien, buen dato. ¿De acuerdo? No es que agarró textura, ven las marcas del batidor, no es que agarró textura gracias a la gelatina, la gelatina nada más va a actuar cuando esté fría. Si yo no le pongo gelatina, igual la mousse queda impecable. ¿De acuerdo? Bien. Acordate que es un tema de dónde la vas a conservar. No voy a seguir. Heladera y después vamos a tener una mousse para disfrutar. Divina. Muy bien. Muy bien. Perfecto. Bueno, amigos, vieron que puse cómo se hace el brownie. Es una estupidez. Azúcar, huevos y un poquito de vainilla. Lo único que hice fue batirlos, incorporarles aire. En este momento agarro y hago así, mirá. Fíjense. Chocolate con manteca están mezclados. Mezclo, se funde el chocolate, no lo había tocado hasta aquí, que estaba picado, se integra con la manteca. Yo acá me aseguro que no queden grumitos. Es el momento que podés hacer que el chocolate se integre perfectamente a la materia grasa. En este momento, directamente y fácilmente, agarro mi mezcla de huevos, ¿sí? Huevos con azúcar y vainilla. Fíjense. Es muy simple de hacer y queda muy rico. Una vez que estamos, mezclo y le voy agregando progresivamente, mientras que mezclo, la vainilla, eh, harina. para que no quede, para que quede más aireado una cucharadita de polvo de hornear que actúa durante la cocción produciendo aire adentro. Entonces, hace que quede más aireado. No tan pesado. Si bien, el brownie es denso. Sí. Los brownies ricos son esos que los comes puro chocolate, decís, qué chocolatoso que está esto. Bueno, che, ¿les resultó difícil? No. Bueno, acá el secreto es esto. Si yo quiero lograr estas canastitas, estas, de brownie, este sería el brownie para hacer los cuadraditos. Entonces, ¿le puedo poner nueces picadas? Puedo. Yo se las voy a poner después. Este es el secreto. Pinto una vez con manteca el molde y lo enfrío. Pinto una segunda vez y lo enfrío. Enfriar lo rápido el molde es pintar freezer. 30 segundos, un minuto. Lo sacás, lo pintás de nuevo. Como se enfría la manteca de abajo, entonces resiste poner una segunda capa que se adhiere a la primera. Si no lo enfrío, no se adhiere una sobre la otra las capas de manteca. Va siendo más gruesita. Lo pinto tres veces. Es decir, pinto una vez, enfrío, pinto otra enfrío, pinto una tercera, ya está. Le pongo harina. Pero tres capas de manteca si no se pegan. Se pegan en la parte que viene ahora. Yo los relleno. Les voy a mostrar. ¿Vieron? Ahí. Más o menos. Llega casi a tres cuartos del molde. Casi, ¿eh? Pero ven que le sobra un buen centímetro arriba. Sí. Los ponemos así. Fíjate. Van a crecer, pero no pueden crecer tanto por los que quiero hacer las canastitas. Pregúntame. Entonces, si exagero, después tengo problemas. Ahí. Ahí está. Muy bien. Muy bien. Ahí va. Bueno, ¿termino todos? Bueno, está bien, los termino. Ok. Muy bien. Fíjense, prepará el horno. 180, ¿tenés chino? 170. ¿Eh? ¿Eh? 180, está perfecto. Muy bien. ¿Saben por qué? Porque yo lo pongo a 180, tres cuartos de la potencia del horno. Sí. Y los dejo 18 minutos. La cocción, 18 minutos. También se pueden poner en una manga la mezcla y colocarla con una manga. Si no hago así, cucharón, que es una medida. Ahí está. Bueno, no hay que mandarlos a la heladera, no hay que enfriarlos en este momento, hay que llevarlos a cocinar cuanto antes. Bien. ¿Sí? 18 minutos. 18 minutos al horno. Dale. 180 grados. 180 grados. Chinito, 18 minutos, 180 grados al horno. Una vez que está, me voy al horno. crecen un poco, se bajan un poquito, los estuve manteniendo, pero esto es lo importante. ¿Viste? Es cuando están, mira, ¿sí? Sí. Acá quedaron como un muffin tradicional. Agarro un papel, una botellita, la forré con qué? Con aluminio, mirá. Tienen que estar calientes. Lo de arriba es la clara del huevo que carameliza y queda como, ¿vieron que es lo típico del qué? Del brownie. Sí. Que queda crocante. Mirá. ¿Eh? Mirá. La canastita de brownie. Es una idea como para tener un postre distinto. Divino. En vez del cuadrado de brownie, esto resiste ponerle una bochita para un evento, hacer el cumpleaños tuyo, tener las canastitas en cuanto querés, directamente, bocha de helado cuando sale, salsa caliente, pum, y a otra cosa mariposa. Muy bien. ¿Les gusta? Sí. ¿Eh? Estas las puedo congelar, no hay ningún problema. ¿Sí? Así como están. Está bien. Sí, sí, así como están, las congelamos y punto. Si las quieren desmoldar, dejarlas un poquitito, porque ahora, mirá, todavía está, ¿qué? Kenchi. Está caliente y muy blandito. ¿Eh? Adentro. Así, caliente como está. Muy bien. Bueno, y esta es la idea, mirá. Excelente. Vamos a agarrar, cuando están jamás fríos, lo sacamos. Acordate, ¿cuántas veces le puse manteca al molde? Tres. Ah, tres. Sí, no se olviden de eso, si no se van a pegar. Entonces, podemos ir a la mesa, una bochita de helado, que ya lo podés tener prehecho, redondito y chau, o si no hacemos esto, mirá. ¿Os gusta la banana? Sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 las bananitas, un poquito de coco rallado, en este momento. Ahí. Ahí va. Ahí están, muy bien, bananas en pijama. Ahí. Muy bueno. ¿Saben qué son estas? ¿Qué? Unas nueces, unas almendras picadas, unas castañas de cajú, lo que cada uno pueda tener, o le guste. Sí, ahí está. Perfecto. Miren, ¿vieron la mousse de dulce de leche? Sí. Porque esta mousse queda así, con textura. ¿Qué le habíamos puesto? Gelatina, un poquito. Gelatina, exacto. Al chino hoy no le quiere comer un cee de leche, así que le voy a hacer una de crema. Muy bien. Una mixta. Agente, agente. Qué linda que me en mixta. Excelente. Ahí. Excelente. Ay, por favor. Una mentita. Sí, por ejemplo. Ahí, vamos. Perfecto, ahí está. Ahí les va. ¿Les baila? Sí. Está buenísimo. Es simple, acordate que está la opción de comprar el helado, ¿eh? Y meterle la bochita dentro. Yo fui hoy, era muy temprano, vieron en el corte y les dije, voy a ir a comprar helado. Estaba cerrado. Y bueno, y Felipe no pudo abrirle el garage, él tiene todos los de Ice Cream. pero bueno, ahí está. Chocolatito. Genio. Chocolate rallado. Genio. Amendritas. Es mágico. Es mágico. Y este es el postre del día. Espero que les guste, que lo disfruten.